¿Qué está haciendo el área metropolitana para mejorar la calidad del aire? Bueno, en el marco del Día Internacional del Aire Limpio por los Cielos Azules es importante compartir el trabajo que estamos haciendo en el área metropolitana de Guadalajara en donde tanto el gobierno de Jalisco como los nueve municipios metropolitanos estamos fortaleciendo las capacidades técnicas para el monitoreo de la calidad del aire a través de un convenio de trabajo que tenemos con URI México. También estamos trabajando en la implementación de sensores que nos permitan un monitoreo complementario al que la actual red de monitoreo realiza como parte del proyecto de semáforos inteligentes que estamos implementando en la metrópoli y sobre todo fortaleciendo los sistemas de movilidad en particular transporte público y movilidad activa. Entonces, bueno, es un trabajo que estamos haciendo de forma coordinada donde el Imeplan juega un rol técnico de acompañamiento y de asistencia técnica. Mario, ¿qué le tienen a los ciudadanos para mejorar la calidad del aire? Bueno, un tema fundamental con la ciudadanía es poder utilizar formas alternas al auto. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, la principal fuente de contaminación del aire son el uso de vehículos automotores. En este sentido, a través del programa de bicicleta pública, Mi Bici, estamos impulsando el incremento de viajes ciclistas, poder también preferir viajes a pie. Con los gobiernos municipales se está desarrollando un trabajo para fortalecer la seguridad vial para peatones y otros usuarios de la movilidad y estamos invitando a las personas a fortalecer estos dos medios de desplazamiento. ¿Cómo pueden las ciudades trabajar juntas para mejorar la calidad del aire? Bueno, en el caso del área metropolitana de Guadalajara, gracias al apoyo del municipio de Guadalajara, formamos parte de la red C40, que es esta alianza de ciudades que están desarrollando distintas medidas para enfrentar cambio climático. El año pasado, el municipio signó la declaración por el aire limpio de esta red y parte de los compromisos que se están asumiendo como parte de la red C40 es el poder transversalizar hacia los otros ocho municipios metropolitanos estas medidas. Un tema fundamental es poder tener capacidad técnica para el monitoreo de la calidad del aire, pero también acción coordinada para que las alternativas y las soluciones puedan implementarse de la misma forma en los nueve municipios, como por ejemplo el anuncio de la prohibición de quemas agrícolas que se ha hecho como parte del trabajo que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial impulsa, pues puede verse beneficiado gracias a la acción de los nueve municipios. ¿Cuál es tu mensaje inspirador en este primer día internacional del aire limpio por Cielos Azules? Bueno, tenemos que trabajar fuertemente para mejorar la calidad del aire. Este es un recurso que evidentemente tenemos que valorar a diferencia de otros problemas ambientales. El aire limpio es una condición que no puede ser aplazada y que necesitamos mejorar. Muchas de las soluciones se encuentran efectivamente en el ámbito del gobierno, en el ámbito de la empresa privada, pero creemos que con el trabajo, con los ciudadanos, con las personas, podemos mejorar y disminuir radicalmente la emisión de contaminantes para evitar exposiciones, para evitar daños a la salud y para poder tener un aire limpio.